capítulo 4 jorge as tomó una tropa de 50 mil soldados de infantería y mil de caballería los más escogidos y por la noche se pusieron en marcha para caer sobre el campamento judío y atacarlo de improviso le sirvieron de guías hombres de la ciudad de jerusalén sin embargo judas tuvo noticias de esto y él y sus valientes soldados se pusieron en marcha para atacar el ejército del rey que estaba en emaús mientras sus fuerzas se hallaban divididas gorgias llegó de noche al campamento de judas pero no encontró a nadie entonces los buscó por las montañas pues pensó que habían huido por miedo a ellos pero muy de mañana se presentó judas en la llanura con tres mil hombres aunque no tenían las armaduras ni las espadas que hubieran querido vieron el poderoso ejército de los paganos con sus buenas corazas rodeado de la caballería todos ellos expertos en la guerra entonces dijo judas a sus hombres no tengan miedo al ver tanta gente ni se dejen dominar por el pánico cuando ellos los ataquen acuérdense de cómo se salvaron nuestros antepasados en el mar rojo cuando el jaraón con su ejército los perseguía clamemos ahora a dios para que nos favorezca para que se acuerde del pacto que hizo con nuestros antepasados y haga pedazos a este ejército que está hoy ante nuestra vista así sabrán todas las naciones que hay uno que libra y salva israel cuando los extranjeros miraron y vieron que los israelitas venían contra ellos salieron del campamento para comenzar la batalla los soldados de judas tocaron las trompetas y atacaron los paganos fueron derrotados y huyeron hacia la llanura todos los que iban a la retaguardia cayeron a filo de espada los israelitas persiguieron a los otros hasta y las llanuras de idumea de azoto y de javnia las bajas de los enemigos llegaron a unos tres mil soldados cuando judas volvió con su ejército después de haber perseguido a los enemigos dijo al pueblo no se preocupen por el botín pues todavía hay más batallas por delante corguías con su ejército está en la montaña cerca de nosotros manténganse firmes frente a sus enemigos y denles batalla después podrán apoderarse tranquilamente del botín no había terminado judas de hablar estas palabras cuando apareció una patrulla que estaba espiando desde la montaña estos soldados se dieron cuenta de que sus compañeros habían tenido que huir y que su campamento había sido incendiado el humo que salía indicaba claramente lo que había pasado al ver esto se llenaron de pánico y cuando distinguieron al ejército de judas en la llanura listo para la batalla huyeron todos al país de los filisteos judas volvió entonces para recoger el botín del campamento enemigo y se apoderaron de mucho oro y plata y de telas teñidas de morado y de púrpura y de muchas otras riquezas al regresar los israelitas cantaban salmos y daban gracias a dios porque él es bueno porque su amor es eterno fue una gran victoria para israel en aquel día los extranjeros que lograron salir con vida fueron a contar alicias todo lo que había pasado y él al oírlo quedó terriblemente contrariado pues las cosas con israel no habían salido como él hubiera querido ni como el rey se lo había ordenado el año siguiente lisias reunió 70 mil soldados escogidos de infantería y 5 mil de caballería para luchar contra los israelitas llegaron a idumia y acamparon en bet sur judas le salió al encuentro con 10 mil hombres al ver aquel ejército tan poderoso oró diciendo bendito eres tú salvador de israel que deshiciste el ataque del gigante goliath por mano de tu siervo david y entregaste el ejército de los filisteos en manos de jonathan el hijo de saúl y de su ayudante de armas de la misma manera entrega este ejército en manos de tu pueblo israel para que ellos con todo su poder y sus caballos queden en ridículo llénalos de terror destruye el orgullo que les da su fuerza y que queden derrotados sin poder levantarse derríbalos con la espada de los que te aman para que todos los que te conocen te canten himnos de alabanza así pues trabaron batalla y como 5 mil soldados del ejército de licias cayeron en la lucha contra los israelitas al ver licias la derrota de su ejército y la intrepidez de judas y sus soldados que estaban dispuestos a vivir o a morir con valentía se fue a antioquía a reclutar un número mayor de macedonios para volver a judías judas y sus hermanos dijeron entonces ahora que nuestros enemigos han sido derrotados vayamos a purificar y a consagrar el templo todo el ejército se reunió y subió al monte sion ahí vieron el templo en ruinas el altar profanado las puertas incendiadas en los atrios crecía la maleza como en el bosque o en el monte las habitaciones estaban destruidas entonces se rasgaron la ropa dieron muestras de intenso dolor se cubrieron de ceniza y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente luego al toque de las trompetas clamaron a dios enseguida judas dio a sus soldados las órdenes de atacar la ciudadela mientras él purificaba el templo escogió sacerdotes de conducta intachable cumplidores de la ley para que purificaran el templo y llevaran las piedras profanadas a un lugar no sagrado estuvieron pensando qué hacer con el altar de los holocaustos que había sido profanado y por fin se les ocurrió la buena idea de destruirlo para que no fuera una continua acusación contra ellos puesto que los paganos lo habían profanado así pues demolieron el altar y colocaron las piedras en la colina del templo en lugar apropiado hasta que viniera un profeta que les indicara lo que debían hacer con ellas luego tomaron piedras sin tallar según lo ordena la ley y construyeron un nuevo altar igual al anterior reconstruyeron el templo restauraron su interior y purificaron los atrios hicieron nuevos utensilios sagrados y volvieron a instalar en el santuario el candelabro la menorá el altar del incienso y la mesa para los panes sagrados quemaron incienso sobre el altar y encendieron las lámparas del candelabro la menorá para que alumbrara en el santuario pusieron panes sobre la mesa y colgaron las cortinas y así terminaron todo su trabajo en el día 25 del noveno mes es decir el mes llamado quislé del año 148 se levantaron muy temprano y ofrecieron de acuerdo con la ley un sacrificio sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido en el aniversario del día en que los paganos habían profanado el altar en ese mismo día lo consagraron con cantos y música de citaras arpas y platillos todo el pueblo cayó de rodillas y se inclinó hasta el suelo para adorar a dios y darle gracias por el éxito que les había concedido durante ocho días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de reconciliación y de acción de gracias adornaron la fachada del santuario con coronas de oro y escudos decorativos repararon las entradas y las habitaciones y les pusieron puertas hubo gran alegría en el pueblo porque se veían libres de la humillación que les habían causado los paganos judas con sus hermanos y con todo el pueblo de israel reunido determinaron que la consagración del nuevo altar se debía celebrar cada año con gozo y alegría durante ocho días a partir del día 25 del mes por aquel tiempo construyeron alrededor del monte sion una alta muralla con torres fortificadas para que no viniera los paganos a profanar esos lugares como lo habían hecho antes judas puso ahí una guarnición para defender el monte sion y fortificó a betzur para que el país tuviera una defensa hacia el lado de idumea guarnificación Gracias. Gracias.